... Muchísimas gracias, Elena. Le confesaba a Pedro Mier que menuda energía tiene Selena hasta las 9 de la mañana, sabiendo que además anoche el cóctel fue intenso y no voy a preguntar la hora a la que se recogió cada uno. Estamos aquí, hemos cumplido y vamos a seguir con el encuentro. Buenos días. Muchísimas gracias, querido presidente Pedro Mier, por darme la oportunidad de volver a estar en este encuentro tan especial. Pira Roch, a todos los que hacéis posible, tanto a METIC como a este encuentro tan singular y, por supuesto, a los ponentes, ponentes de lujo, emprendedores, profesionales, que al final son la esencia y la magia de lo que se va a ir construyendo aquí. Y, querido Paco, alcalde, un placer verte aquí fuerte. Y, bueno, la verdad es que os saludaría, Pedro, amigo, Ezequiel, casi uno a uno, a todos y a todas. Creo que este encuentro tiene todas las condiciones para que se generen las sinergias adecuadas, no solo en el sector, que obviamente es fundamental, sino hacia afuera, ¿no? Hacia la economía, hacia la transformación, hacia todo lo que necesita nuestro país en este momento. Así que muchísimas gracias. Es, además, el segundo año que participo en una apertura institucional como esta y eso te da también una perspectiva de lo que ha sucedido en este año. No quiero olvidarme de la prensa especializada para agradeceros también el que siempre estéis aquí, porque, además, creo que el papel que hacéis durante todo el curso, pero muy especialmente en el inicio, también le da una gran relevancia a estos días. Mi más sincera enhorabuena por esta 38 edición y por el 50 más uno, ¿no? Al final, el año pasado estábamos de aniversario, pero cada año es el cumpleaños también. Para mí el encuentro de Ametit, que es casi la campanilla, esa campanilla que suena para abrir la bolsa, pero sobre todo para las reuniones de los consejos europeos de ministros y se hace mejor, como comentábamos ahora, empezar septiembre, después de un adecuado descanso, en compañía, en colectividad y con un pensamiento colectivo que nos inspira y que siempre, siempre marca los pasos para lo que viene de forma inmediata en este curso, pero con la mirada en modo visionario para incluso los próximos años y las próximas décadas. Y la ventaja de hacer el año es que puedo visualizar con mayor claridad qué ha pasado en este último año. Desde luego, desde mi óptica, la del Gobierno de España, la del Ministerio de Transformación Digital, ha sido un año absolutamente productivo y transformador. Me faltarían minutos, y no lo voy a hacer, para contar todo lo que hemos conseguido sacar, lo que hemos conseguido avanzar en este último año, pero creo que es mucho mejor poner las luces ya hacia lo que viene. Pero sí que quiero lanzar un mensaje claro. Y es que, más allá del ruido y de todo esto que parece el día a día de este país, yo a veces vivo una distopía que, cuando vuelvo a mi tierra, a Murcia, me gusta mucho contar, porque es cuando más veo el contraste, ¿no? ¿Qué hace una secretaria de Estado? ¿Qué hacemos desde el Gobierno de España? Trabajar y trabajar por gestionar, por sacar los fondos del plan de recuperación y, sobre todo, por transformar nuestro país. En eso está el Gobierno de Pedro Sánchez. Y cuando llegan los fines de semana y alguien te pregunta, ¿pero qué ha pasado con no sé qué? Y dices, es que mi realidad es otra. Mi realidad es la de un país que, cada vez que salimos al extranjero, es un país con prestigio, un país que ha sabido estar en la transformación digital desde 2018 y un país en el que se genera hambre de inversión. Ayer lo decían desde Amazon, uno de los patrocinadores del encuentro, pero la mayoría de empresas que estáis aquí realmente lo sabéis. Así que os pido que esas sinergias, ese buen rollo que tenemos en el sector y que es tan constructivo para el beneficio de todos, porque creo que lo que más nos une a todos y a todas es lo mejor para nuestro país, lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la prosperidad. Es absolutamente útil cuando nos alineamos con todas las diferencias, con todas las disensiones que se hablan, que se trabajan, que se resuelven, pero que consiguen construir país, que es lo que creo que realmente estamos haciendo aquí y por lo que me siento tan orgullosa de formar parte de esta familia colectiva que nos encontramos en este enclave único. Yo creo que Santander, El Mar, tanta capacidad que tenéis y tantas capacidades desde el punto de vista de las inversiones, de la capacidad política, de la referencia que es España, es muy poderosa conjuntamente. Así que iniciamos el curso y yo quiero manifestar, como hacíamos anoche también en algunas de las conversaciones del cóctel, el compromiso absoluto del Gobierno para seguir invirtiendo, para seguir teniendo como eje principal la transformación digital junto a la transformación verde, como el mayor cambio estructural que necesita nuestra economía y que estamos cumpliendo. Podría dedicar toda mi intervención a pormenorizar el destacado liderazgo europeo que tenemos en conectividad, por supuesto, pero también los progresos en competencias digitales o su aplicación en pymes y administraciones. Pero lo voy a decir solo en una idea. Si en los años 80, en el 86, España pegó un salto absolutamente indiscutible al entrar en la Unión Europea, creo que estamos escribiendo conjuntamente otro salto histórico, otro punto de inflexión con la gestión de los fondos de recuperación en los que España está transitando esa reindustrialización tan necesaria y esa capacidad de ser un país tecnológicamente puntero y lo estamos haciendo conjuntamente, como también invitaba ayer el ministro Jordi Areu a hacerlo con esa ley de industria tan necesaria. Yo quiero transmitir el punto en el que estamos, sobre todo obviamente en mi área, pero los deberes que hemos hecho, me sale mi vena docente inevitablemente, los docentes no pensamos en cursos, perdón, en años desde enero a diciembre, pensamos en cursos y en eso también estoy muy alineada con AMETIC. Yo estoy convencida que los objetivos que nos marcábamos en el año 2018 en Conectividad o en otras ediciones de AMETIC en los últimos años han dejado de ser una declaración de intenciones y están hoy cumplidos, tenemos esos resultados, o están en vías de ser cumplidos con convocatorias en marcha y despliegues en marcha. España es ya el segundo país de Europa con la mejor fibra óptica, con la mejor conectividad en fibra óptica, pero sobre todo estamos en disposición de decir que está garantizada, garantizada, la conectividad fija en todo el territorio español. De punta a punta en toda España, pueblo a pueblo, barrio a barrio. Ha sido un despliegue de más de mil millones de euros en despliegue de fibra y puedo ya anunciar que ayer mismo se publicaba en el BOE la última convocatoria de Banda Ancha 2024. Hablamos de las 200.000 unidades inmobiliarias, porque ya sabéis que ya no medimos por zona, sino por hogares, por unidades inmobiliarias, por empresa, por eso podemos ser tan precisos en las afirmaciones que pueden parecer grandilocuentes, pero que son la realidad de nuestro país. Y este último programa de Banda Ancha, que ya es una realidad en el BOE, son 25 millones de euros, van a cubrir 200.000 hogares y empresas y tiene una novedad bajo nuestro punto de vista muy importante. Y es que por primera vez se puede optar si han incluido ubicaciones con actividad económica ubicadas en lugares remotos como presas hidráulicas, como presas hidráulicas, parques eólicos, parques agrícolas, que es muy significativo por el punto al que hemos llegado de desarrollo de despliegue de la Banda Ancha, pero también por la capacidad que vamos a tener de llegar hasta la última, última milla en nuestro país. Si al programa de despliegue de Banda Ancha y las capacidades que estamos desarrollando le sumamos la disposición satelital del programa público, por eso puedo afirmar con absoluta rotundidad que vivas donde vivas, puedes tener de forma asequible y de forma con garantía de alta velocidad, de una buena velocidad, conectividad fija. Junto al programa de conocida fija, que recuerdo perfectamente que os conté el año pasado, además el año pasado os hacía el ruego de que me ayudárais a contarlo, porque en este país todavía no se sabe, alcalde, muchos de los alcaldes y alcaldesas de este país todavía no saben que tienen esas posibilidades, porque nos llaman preguntándonos cuándo se va a resolver el despliegue de la fibra que está llegando. Y cuando les cuento el programa del satélite todavía voy dando grandes noticias de un programa, que está aquí Ispasad, que se resolvió hace más de un año, en junio de 2023. Con respecto a la fibra, solo dar un dato. En España, el 92,52% de hogares ya tienen velocidades de hasta un giga. Estábamos hablando de 100 megas, 200 megas, pero en España ya el 92% de los hogares tienen velocidades de hasta un giga. Y si a esto le sumamos todo el despliegue, todo el esfuerzo que estamos haciendo en inversión para que el 5G, para que el despliegue temprano desde lo público llegue a todos los municipios de menos de 10.000 habitantes, como os decía antes, no solo tenemos ya resultados, sino que tenemos el despliegue de los programas suficientes y necesarios para tener grandes resultados también en materia de 5G. Acabamos de convocar el programa de 5G activas, segunda parte, 5G BIS. Son 90 millones de euros adicionales a los 500 millones de euros que ya movilizamos durante el curso anterior. Cuando vine en la última convocatoria no podía todavía afirmar esto, pero estamos hablando de la movilización en muy poco tiempo, de más de 600 millones de euros para que podamos evitar esa brecha digital que hemos tenido durante tanto tiempo en la conectividad fija, en una tecnología tan relevante para la economía, tan disruptiva para todos los sectores como es el 5G. Estoy hablando, imaginarlo por un segundo, de municipios de menos de 10.000 habitantes, porque en los municipios de más de 20.000 habitantes los operadores ya tienen obligaciones en la concesión del espectro, la reducción de las tasas. Esto, conforme se vaya desplegando, va a ser absolutamente revolucionario también en términos de conectividad móvil en nuestro país. Por lo tanto, vengo con los deberes hechos ya en la primera semana de septiembre, tanto en la convocatoria de Activas 2 como en la convocatoria de Banda Ancha 2024, que son las principales novedades que os traigo, porque sí que sois todos alumnos y alumnas avanzadas en la materia y en el sector, están abiertas hasta el plazo de presentaciones hasta el 23 de septiembre. Pero más allá de contaros mi libro, mis dos convocatorias y lo más reciente que tenía que contaros, para mí lo más importante, y lo apuntaba anoche en las palabras, las pocas palabras que hablaba en el cóctel, para mí lo más importante es que todo lo que estamos construyendo en este país, toda la transformación digital que en 2008 sufrió, sin duda, un punto de inversión, pero con la llegada de los fondos Next Generation ha acogido absoluta alta velocidad, como lo sabes, que nos hacen sentir orgullosos, ahora que sí ha licitado el último tramo a Cantabria, que nos facilitará también muy pronto venir al encuentro de Ametik a principios de septiembre, es gracias a las sinergias y a la colaboración público-privada, como dice vuestro lema, colaboración en acción. No se entienden los frutos que estamos recogiendo colectivamente, desde luego sin una gran inversión pública, en mi opinión, y sin un liderazgo muy claro en las políticas, sin esa prioridad, pero sin vosotros, sin las empresas de este país, sin una asociación como Ametik, que siempre nos va marcando la senda por la que hay que caminar conjuntamente, y sin esas sinergias de la colaboración público-privada, que siempre tienen un gran caldo de cultivo en este encuentro. Así que yo lo que quería era daros las gracias, porque juntos, el sector, las administraciones, fabricantes, tecnológicas, estamos lográndolo, pero creo realmente que las mejores páginas están por venir, y solo siguiendo esta senda y haciéndolo conjuntamente, seremos capaces de seguir aumentando el peso de la economía digital en la economía global, en el PIB español, solo así seguiremos aumentando el número de empleos que crece y crece y crece en el sector, en cada uno de los resultados de la EPA y de los datos de empleo, y solo así creo que seguiremos construyendo y sacando lo mejor de nuestro país, que como no se dice mucho, tenemos un gran país, vivimos en un gran país, y estoy convencida de que tenemos muchos motivos para estar orgullosos colectivamente de ello. Dicho esto, y después de haberos contado los dos programas, en mi departamento estamos centrados en tener las infraestructuras digitales más robustas, de nueva generación, para poder competir a gran escala, y os aseguro que es una de las principales capacidades o ventajas competitivas que tiene nuestro país de cara al mundo, junto, por supuesto, con las energías renovables, estamos en máximos históricos de producción de energía renovable, pero la conectividad, la energía renovable y nuestra posición geoestratégica en el lugar en el que estamos en Europa nos hace muy fuertes, y eso solo nos puede dar energía para los retos del curso que iniciamos. Para la complejidad de los peldaños que tenemos que seguir subiendo, tenemos ya, claro, hacia dónde tenemos que ir las tecnologías emergentes en el Deep Tech, hemos marcado una hoja de ruta muy potente en la estrategia de inteligencia artificial, vais a tener aquí durante, entre hoy y mañana, no sé exactamente si hoy y mañana, pero a Ignasi Velda, al director general de la ESIA, vais a tener a Jesús Herrero, al director general de Red.es, bueno, creo que está aquí en medio ministerio, está también Félix, el responsable del INCIBE, y demás, creo que parte del éxito, gran parte del éxito de la transformación digital de este país son los grandes equipos que ha tenido desde 2018 este ministerio y que nos hacen muy potentes en inteligencia artificial, en tecnologías de la computación, y tenemos que seguir desarrollando todo lo que viene, desde la robótica, aplicaciones en biotecnología. Para tener ese gran papel papel en la revolución industrial. Pero yo quería terminar estos minutos hablando de lo que ha sido la gran ocupación de nuestro ministerio y, en concreto, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones en los últimos meses, que ha sido la creación de una entidad pública empresarial que se llama Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, de la que tengo el honor de ser su presidenta, y aquí nos acompaña el vicepresidente Jaime Martorell. Muchas gracias, Jaime, por todo tu trabajo y también por acompañarnos hoy. No sé cómo contaros lo que ha sido la transformación de SEMIS en la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Yo creo, Jaime, que algunas cosas van a quedar para nosotros. Yo solo quiero trasladaros que hemos hecho un gran esfuerzo como Administración Pública. mover la Administración General del Estado es todo un reto. Lo hemos hecho en tiempo récord para estar preparados al máximo nivel con un ente, con una empresa pública con unas potestades administrativas muy potentes, pero sobre todo que nace con la posibilidad de gestionar casi 20.000 millones de euros. Me decían funcionarios con mucha trayectoria en la Administración que era un momento para ellos nunca visto. La creación de una herramienta tan potente con esas potestades administrativas y con esa cantidad de recursos desde el principio. Ha sido, desde luego, de hecho, os pido disculpas a los que no os he podido atender como me gustaría en los últimos meses, pero teníamos que estar concentrados en poder sacar la SED. Creo que es un buen momento para España para felicitarnos. No se creaba una empresa pública así desde los tiempos de red, si no me equivoco, o sea, hace 20 años y espero de verdad estar a la altura en las capacidades que necesita nuestro país porque vamos a gestionar todos los fondos de la microelectrónica y ahí también tenemos todas las sinergias posibles que necesitamos en la construcción de este proyecto tan potente para España. vamos a gestionar los fondos del NESTEC que son 4.000 millones de euros, por eso os hablaba antes de DIPTEC y de inteligencia artificial y vamos a gestionar también los 1.700 millones de euros del fondo audiovisual. Son instrumentos financieros en forma de préstamos, inversiones de capital. Tenemos a Javier Ponce, nuestro fichaje como director general que sabéis que tiene una larga trayectoria y todo el expertise y creo de verdad que va a ser una etapa en la que se van a dar saltos en el potencial que tenemos en RISC-V, en la atracción de inversiones y por supuesto de centros y tengo que nombrar lo volcados que estamos y lo contentos también y felices que estamos porque AIMEC vaya a poner su, vaya a instalar su segundo centro el primero fuera de Lobaina en España en concreto en Málaga porque estamos convencidos de que este centro va a ser el epicentro digamos no solo para España sino para Europa y para el mundo en la verdad lo digo con total honestidad en microelectrónica. Ha sido una apuesta muy fuerte y creemos de verdad que con el posicionamiento que nos va a generar AIMEC con los primeros proyectos que ya hemos empezado a aprobar en el primer consejo rector de julio que dio luz verde a una inversión pública de 400 millones de euros que va a movilizar 800 ni más ni menos con nuestras capacidades en fotónica y con las posibilidades que tenemos en RISC-V esto amigos y amigas solo acaba de empezar así que con esto termino estoy convencida del éxito colectivo que tenemos en nuestro sector en la visión más tradicional del mismo pero también en las tecnologías más emergentes y como estoy convencida de la colaboración como forma de vida de actuación de política pero sobre todo con estar listos para el cambio realmente creo que lo estamos y que después de las jornadas y de las ponencias que vais a protagonizar lo vamos a estar todavía más así que todos nuestros equipos en todo el ministerio estamos algunos aquí pero otros bien atentos desde Madrid para tomar notas seguir construyendo y seguir manos a la obra España es un gran país y en nuestra mano desde lo público y desde lo privado está seguir recogiendo frutos y seguir escribiendo las mejores páginas de nuestra historia en términos económicos de competitividad de productividad pero también de mejora de vida para la ciudadanía porque todo lo que estamos hablando aquí se traduce en perseveración territorial en igualdad y en mejora de vida para la ciudadanía un verdadero placer hasta pronto gracias gracias gracias